No queremos, no queremos cuántos días, tomen, tomen el permiso, ¿a quién le pidió permiso el niño? ¿A cuál permiso? ¿A cuál perrito? ¿A quién? ¿A quién le pidió permiso? No, lo que pasa es que yo quiero agradecerles y felicitarles, señora. No, 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 pero pida permiso. Eso se llama solidaridad, mire, si quiere yo le ayudo en lo que quiera. Yo, mire. Pero la verdad es que me da mucho gusto. ¿Para qué quiere la foto? No, mija, ya te están explicando al fin del oído y oye, ya lo dijo. Lo acepto, no, ya lo acepté, yo ya lo oí, lo acepto. Ahora, nosotros le vamos a pedir oración ahorita en este momento. Cuente con ello. Y si Dios quiere, acción. Usted no tendrá una cama de ortopédica, nosotros compraremos el colchón, que nos la venda. Buena, bonita y barata. La verdad no tengo, pero podemos buscar la forma de que tengan esa cama ortopédica. ¿Cómo le podemos hacer para hacérsela llegar? Miren, no, 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 a la granja. A la granja, miren. A la granja, a ver. Fíjese que nos prestan una granja. Qué padre. Ay, yo no le creo, papito, pero ahora sí creo. Antes no creía, pero ahora sí creo. Para que vea. Porque es que, mire, hay muchas cosas. No le quiero quitar tiempo. Sí. Porque todo viene lo bueno de papá Dios. Claro. Pero hay cosas que parecen buenas y no son buenas. También eso ocurre. Y hay que abrir los ojos. Hay alguien disfrazado de oveja. Ándele. Un lobo disfrazado de oveja. Algo así. Usted sí se sabe. Entonces, yo quiero apoyarlos y dígame cómo le hago. Mire, ella es la señorita Espinosa, dueña de la librería Providencia. Amén. Nada más que fuimos a cortarnos el cabello y le cortaron de más. Pues el calor, mija. No, el calor, mija. ¿Qué se aguanta ahorita todo el calor? Yo es que yo les pido cortito. Porque como a veces no hay quien me lleve. Pues ahí me perdía, duro un poquito más, ¿verdad? Se cayó, se quebró en la cadena y trae prótesis. Y ya no digo más. Traigo prótesis. ¿Y usted cómo se llama? María Lourdes. ¿Y usted qué es de ella? Somos hermanas vecinas. Ay, pero qué solidarios, ¿eh? La verdad yo los felicito. Pero dígame, ¿cómo le podemos ayudar para esa cama? A ver. Mire. ¿Qué hacemos? Mire, si quiere ir el domingo, a mí sale 8, ahí vamos a saber la dirección. ¿En dónde? Aquí en San Francisco. ¿En el templo de San Francisco? Sí. ¿Este domingo? Este domingo. Van a ir los dueños y nos van a dar la dirección. Ah, perfecto. Entonces vamos a tener que estar pendientes ahí en el templo. Nada más conseguir la cama buena, bonita y barata. Claro. O si es posible gratis, pues mejor. Ay, pues es mucho pedido. No, pero también usted cree en la solidaridad de la gente. Sí, sí. En los milagros, pues puede darse otro milagro. Yo creo en ti, papito. Y enseguida a mis hermanos. Claro. Que me envíes tú. Y van a ser equipo. Exacto. Están invitados para el consejo, porque apenas se va a iniciar el consejo, el patronatro, la fundación, ¿qué será? Lo que sea. Así es de que usted y su familia están invitados. Correcto. El domingo, a misa de ocho. Híjole, mano. Aquí está, Francisco. Ojalá yo llegue con esa fuerza que usted tiene. Con esa solidaridad que tiene con el prójimo. Y mire que funcionando. Dios no lo da. Exacto. Dios los bendiga. Igualito, igualito. Que les vaya muy bien, ¿eh? Que les damos el gusto. Hasta luego. Bueno, lo mejor es lo mejor siempre. Angelita, angelito, todos los bendiga.